Feliz y bendecido día familia nuevamente te traigo otra promesa de nuestro padre rey celestial y la promesa del día de hoy es que Dios promete darnos la salvación cuando buscamos a Cristo y lo seguimos y esta es una promesa que vamos a poder ver en el libro de Isaías capítulo cincuenta y cinco versículo tres que dicen presten atención y vengan a mí escúchenme y vivirán haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David todas las riquezas y los placeres del mundo no son suficientes para darnos una sólida comodidad ni para dar un alimento para nuestra alma un descanso para nuestra alma incluso no satisfacen los placeres del cuerpo porque todo es vanidad y aflicción deje que las decepciones que nos encontramos en el mundo lo lleven a Cristo porque en él sólo ellas pueden hallar la satisfacción el señor dijo en su palabra oí y vivirán vuestra alma sólo cuando estamos en los momentos de aflicción no antes sólo en ese momento nosotros hallaremos descanso para nuestra alma Cristo supera nuestras expectativas cuando venimos a él y nos encontramos con la leche y el vino los dones que él nos ofrece no tiene precio las cosas que él nos ofrece están pagas porque Cristo las compró con su propia sangre nosotros no sabemos cómo llegar o los caminos para llegar a las aguas de salvación Dios eligió a Cristo para que fuera nuestro líder nuestro comandante para que él fuera el que nos llevara nuestro trabajo es buscarlo y seguirlo agárrate de esta palabra en el día de hoy recuerda que Cristo está esperando por ti que Cristo es el único que te puede llevar a esa agua de salvación y que puedas tener esa vida eterna agárrate de esta palabra en el día de hoy guárdala en tu corazón manténla presente en tus pensamientos y recuerda que sólo lo que tienes que hacer es escucharlo buscarlo escucharlo y seguirlo Dios te bendiga y nos vemos el próximo día y te recuerdo que pronto vamos a estar en YouTube en la libertad espiritual para que tú sigas viendo promesas sigas creciendo espiritualmente y conociendo más a Dios